¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Alberto, acá? ¿Por qué? Te pregunta de tonta. ¿Cómo que hago yo acá? ¿En mi casa? Las cuatro de la tarde, ¿qué haces acá en tu casa? Salía antes, me dolió la cabeza en la oficina y dije, me voy. Me voy un rato antes de ir con mi mujercita. No, mi amor, vas a tener que estar hasta las siete en la oficina. ¿Qué estás haciendo acá? Sí, perdón. ¿De qué vas a tomar? Café. ¿Dos cafés? Sí, voy a tomar dos cafés. ¿Hay algún invitado? ¿Invitada? No, señor, de ninguna manera. ¿Dos cafés tomás vos? ¿Uno en cada mano o tomás así? No, primero uno, después de otro. Hablando de café, ¿por qué no te vas hasta el almacén de la esquina? ¿Me compraste? ¿Se terminó? Sí, te traigo. ¿Comprába un café que hay más? Sí. Uy, me queso instalado. ¿Yo cómo me mandas a comprar café que hay? ¿Se terminó café? ¿Querés que me vaya de casa por algún motivo? Ay, mi amor, ¿cómo voy a querer que te vayas de acá? Por favor. Me llama la atención el hecho que tenga dos cafés ahí, que me mandes a la almacén a comprar café. Pero... ¿Muero intuyo? ¿A vos te darás la gana de irme a la oficina por poder? En una botella, en la pelera, en cualquier lado, pero no en dos posibles. ¿En qué cabeza cabe que vas a tomar café? ¿Me estás engañándote yo? No tengo ganas. Acá hay alguien escondido. Voy a mirar. Voy a mirar. Acá hay, me estás empaquetando, me estás engañando. ¿A vos, mi amor? ¿Qué pa' ver acá? ¿Qué te crees que soy yo? No sé, pero... No sé, pero me mandas a comprar café y eso me llama mucho la atención. Estás nervioso. ¿Te conviene irte a dar una vuelta? Nada, tranquilízate. No, no, no. Acá hay algo. Acá pásalo. Silvia, te veo la piel de gallina. ¿Algo te pasa, abuelo? No, mi amor, no pasa nada. Mirá, si yo miraré, voy a pasar al cuarto, llego a encontrar un hombre, mirá, lo mato, te mato y luego me tiro un filo. Mirá. ¡No, no, no, no! ¡Déjame, déjame! ¡No, no, no, no! ¡Déjame, por favor, no pasa! ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué hace en mi cama? ¿Quién es este hombre? Pero yo le puedo explicar, señor, yo le puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¿Quién es que sí me lo mato? Pero me permite que yo le explique, señor. ¿Qué? ¿Me permite que yo le explique? ¿Puedes hablar antes? ¡Dame el cuchillo grande de la coche? ¡No, no, no! Tranquilícese, señor. Tranquilícese, yo le voy a explicar. ¡Explica rápido! Pero tranquilo, tranquilo, por favor. Todo tiene una explicación. Mire, ¿usted sabe el reloj que tiene, pues? ¿Qué tengo? Ese reloj tan paquete tan lindo, ¿eh? Ese reloj tan lindo que usted tiene. ¿Qué? ¿Usted sabe con qué plata se cumplió? Sí, sí, se compró con... ¿Cómo fue? ¿Vos lo encontraste en el chute, señor? No. Señor, se compró con mi plata. No, ¿qué vas? No, 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 no. ¿Puedes hablar el chute, no? ¿No me dijiste que te habías encontrado el chute, vos? No. Con plata de él. Te mato, te mato. Otra cosa, otra cosa. ¿Le puedo explicar otra cosa? Esa heladera tan paqueta, tan linda que usted tiene en la cocina, con frisa, rucecita, donde usted pone el vino porque le gusta tomar el vino blanco frío, bien helado. No, me toca bien, sí, me gusta frío, ¿eh? ¿Sabes con qué plata se compró esa heladera? Con mi plata. ¡No! ¡No, señor! Eso lo ganaste en una ruta. Me dijiste que soñaste con tu tío el borracho y le habías jugado a la cabeza y ganaste y me compraste la... ¡Decime que sí! Con la plata de él. ¡Te mato, eh! ¡Te mato! Otra cosa, otra cosa, el córreco. El auto importado. Ese auto que usted pasea sábados y domingos y hace pinta, todo el mundo lo mira a gran velocidad. Sí. ¿Con qué plata se compró? Con mi plata. ¡No! ¡No! Eso lo ganamos una rifa. ¡Vos me dijiste que lo ganaste una rifa! ¿Qué me vas a comprar una rifa? Yo te voy a comprar una rifa. ¡No, con la plata de él! ¿Con la plata de él? Los tatuajes los picos se pueden resfriar, muchachos.